nos toca lo que nos debe de tocar lo que no nos toca es porque no nos tocaba de formar como pues yo con todo justo en ese entonces mario villanueva era el presidente municipal de benito juárez y luis donaldo colosio era el presidente del partido revolucionario institucional a nivel nacional y luis donaldo colosio empieza con su discurso de apertura democrática al partido y este y aquí en el municipio nos queda vacante la dirigencia municipal del PRI y me va a visitar antonio se refera león el pelón cervera pero el pelo cervera y me dice hoy mes es deseado porque no le metes a este a esta convocatoria tú cubres todos los requisitos cubres el perfil pero porque yo siempre he sido más técnico siempre he sido más de tipo profesional decir no pero tú cumple los requisitos y si tú quieres yo te ayudo con el movimiento de la gente y vamos a acercarnos cuando es total que le pido los requisitos y veo que efectivamente tengo los documentos cumplees con todos y le digo bueno vamos a inscribirnos pero yo te digo cómo y cuándo vamos a entrar y así sucedió cumplimos con el requisito esperamos nos dice esperamos la última media hora de plazo para cerrar la convocatoria nadie se había inscrito y pues yo no sabía nosotros llegamos al PRI él y yo de ver yo y presentamos a me acuerdo que presidía la comisión de inscripciones del licenciado miguel que en ese entonces no era no era el procurador sino que era notario en poco tiempo que ejerció la notaria él y cuando llego estaba él y maria cristina castro sariñal maria cristina castro entonces les digo miren que se asustan cuando me ven es que pasó ni qué milagro que te dejas de por el partido no vengo a dar cumplimiento a la convocatoria vengo inscribido y lógicamente se quedan todos cuadriculados yo les comento oigan si quieren consulten porque yo sé cómo se manejan estas cosas a nivel de gobierno y a nivel de partido y entre ellos se extraña dice no el presidente del partido colosio dice que apertura democrática y aquí están mis papeles y no encuentran por donde decirme que no me sellan de recibido y para esto yo estaba viendo la hora cerrándose el tiempo previsto para para las inscripciones cuando termina me sellan me entregan de recibido les hago la pregunta bueno y quién más se inscribió y otra vez se congelan todos y nadie pues mira la verdad es que nadie es solitario vamos a dar la chance que venga vamos a esperar unos 15 20 minutos también esperábamos unos 20 minutos y en lo que termina el tiempo que les había dicho oímos llegaba el grupo de género a tu cara miranda miranda y su banda miranda me daba malpica malpica si ya se había terminado el tiempo ya se había pasado el tiempo de gracia que acordamos la y